Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Batman Arkham Origins. En esta oportunidad les voy a mostrar como se consigue el logro de otro juego llamado Sin Contratiempos, en el que básicamente tenemos que derrotar a Deathstroke sin fallar ni una sola vez el Contraataque. Este es Contraataque, es presionar el botón obviamente de Contraataque cuando Deathstroke nos está atacando, esta nos aparece en múltiples oportunidades y nunca tenemos que fallar. Si lo fallamos una sola vez ya tenemos que volver a empezar, entonces pues tengan un poco de paciencia ya que les tomará varios intentos. Mis consejos para que lo puedan lograr más rápido son dos, entonces el primero es que cuando fallen algún tipo de golpe, cuando estén tratando de atacar a Deathstroke, simplemente estén pendientes porque cuando ustedes fallan, él siempre los va a atacar, entonces estén listos para presionar el botón de Contraataque. El segundo es que cuando hagan un counter o hagan estas escenas en las que lo golpean varias veces a Deathstroke, siempre él después de que ustedes lo golpean, les va a atacar, les va a atacar bastante rápido, entonces también estén pendientes para presionar el botón de Contraataque. Espero que lo logren rápido, que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!